Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 23 de octubre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El huracán Huila se desplaza hacia el norte del país por el Pacífico Mexicano. Según los pronósticos meteorológicos, tocará tierra este martes en el municipio de Oshuinapa, al sur del estado de Sinaloa. A su paso dejará lluvias torrenciales en Nayarit, Jalisco y Colima. Debido al huracán Huila, en Jalisco se mantiene en alerta constante. En Puerto Vallarta se determinó evacuar hoteles, así como llevaron a los habitantes de algunas comunidades a refugios temporales, y se han suspendido clases en toda la costa. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, aseguró que la interpretación que transportistas de las rutas 626 y 24 han hecho de poder subir la tarifa a 9 pesos es errónea. El funcionario detalló que ninguna ruta que no forme parte del esquema ruta-empresa está facultada para hacer ese incremento. Trabajadores de 47 sindicatos de Jalisco dieron a conocer que desde ayer y durante 15 días comenzarán a tomar acciones para que las autoridades estatales respondan ante lo que señalan mal manejo de los recursos de pensiones del estado, lo que ha causado que alrededor de 120.000 pensionados tengan la incertidumbre de lo que ocurrirá con su pensión. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.